Gracias al Buena Buenas Noches, Ministerio Público en Espaillat explica situación donde resultó muerto ex agente de la Policía Nacional. El fiscal titular de Espaillat, Jórez Vingrivas, afirmó que Edinson Joel Castillo Avelino, el ex miembro de la uniformada, muerto en supuesto intercambio de disparos, tenía antecedentes penales que ha estado constantemente en conflicto con la ley penal, ya que yo recuerdo como tres o cuatro veces, que era sindicado como una persona que vendía drogas, que dirigía algunas bandas, porque una vez recuerdo que lo allanamos y tenía varias máquinas de motores y chasis. En este momento se dice, y parece ser que es así. Según el informe del hecho, Castillo Avelino enfrentó a los agentes de la Policía Nacional quienes repelieron la acción. La muerte del ex policía Castillo se debió, según diagnóstico del médico legista actuante, heridas múltiples por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, con orificios de entrada y salida. Esta es la información que manejo hasta el momento. Ahora pasamos con nuestra compañera David y Daniel Rodríguez, a Monseñor Noel. Buenas noches.